Estamos con el otro goleador de la noche con Víctor Ruiz. Los dos últimos partidos, qué cruel está siendo el fútbol también con el Betis, ¿no? Bueno, sin duda, yo creo que hoy perder seguro que no. El empate creo que era lo más justo por lo que se estaba viendo en el campo, pero bueno, fútbol, conocemos cómo funciona esto. Y bueno, pues nada, intentar seguir en esa buena línea que veníamos. A pesar de la derrota, el equipo ha competido hasta el final, se ha levantado también del mazazo de la Copa, es importante, ¿no? Sí, 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 como te comentaba antes, pues la línea que veníamos de muchos partidos atrás siendo muy regulares, prácticamente ganándolo todo. Y bueno, pues hoy se nos ha escapado en el último momento. Se te ve, francamente, mosqueado, Víctor. Hombre, no es para menos. Bueno, hemos conseguido empatar y luego en una jugada absurda, pues te meten en tercero y se te caen a la cara de tonto. Y bueno, esto es así. A seguir, esta línea es la que hay que seguir para seguir peleando por los puestos europeos. El próximo fin de semana también un partido importante en Villarreal. Sí, y si ganan bien bastantes partidos con un poquito más de descanso que los anteriores, hay que prepararlos bien e intentar, pues eso, sumar de tres en tres para seguir en esos puestos de ahí arriba, de cerquita de Europa, que es lo que nos proponemos. Gracias, Víctor. Gracias.